¿Qué es la periodista de la provincia? La provincia Española, la locutora María Cristina Camilo, entre otros destacados comunicadores de la región norte. Periodismo Grande para Grandes se celebra cada año para dar seguimiento a la trayectoria de lo que día tras día mantienen informado a la sociedad nacional como internacional. María Cristina Camilo fue la invitada de honor, mientras que Uchi Lora expuso en la conferencia sobre la responsabilidad de ejercer un periodismo ético y de responsabilidad social. ¿Te enteraste? Se cayó el obelisco del malecón en la capital. Tú no te puedes poner a quitear eso. A ver, tú busca los medios que tú sabes que si eso sucede, en esos medios lo van a decir. O haces comprobaciones personales, pero nadie es loco, cualquier cosa que vea por aquí, o sea, hay muchísimos locos que lo hacen. Pero la gente va también decantando las cosas y poniendo el agua en un círculo y la arena en otro. Pero es una bendición y el paracumbre, este aparatico no solamente los hace libres a todos los ciudadanos, sino que también los hace libres particularmente a los periodistas. Si usted trabaja en un medio y le dice, usted aquí no me puede hablar, bueno, como hace en cierta emisora, que por eso coge y me manda, caray. Acábanme con fulano. Acábanme con fulano. ¿Qué va a pasar? Que esto es un control. Porque comienzan las respuestas de una vez. Y para nosotros los periodistas, si un dueño nos dice, acaba con el gano, no vuelvo, yo no voy a dejar con desanimar. La actividad estuvo amenizada por el trío Los Duques y un grupo folclórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!